Y seguimos aquí en el camino que vamos a estar allí, en el video anterior estamos ahí sentados, probamos el eco de la montaña, ya no se ve la montaña por allá. No sé si se logró escuchar, escuchar en el celular, pero así en persona sí se escucha. Y ahí nos dimos cuenta que esta bicha no es que hable, grita, no que es maña. No, porque no puede gritar, grita. No, pero yo no siento cuando ya estoy hablando duro. Por eso es maña, igual a este. Yo no grito. Y ñango. Es que la familia. A veces uno está bien tranquilito hablando con alguien. ¡Ego ya vine! Así llega. Pero hablále por teléfono. Ajá, que envíen audio. Lo mástima es que le abren. Yo sí. En audio. No, yo porque así hablo ya. Yo, en verdad, hablando por teléfono, yo sí hablo despacio. Melvin también, Melvin, mi hermano, grita. En audio. Y yo que no pueda hablar por teléfono de espacio. Y yo que no puedo estar hablando por teléfono de espacio. Yo que no puedo estar hablando por teléfono de espacio. No sé. Igual que mi mami. Mi papá me dice, bueno, ¿y con quién diablos hablabas anoche? Y me dice, como yo siempre se oye hasta allá, de la casa de ellos. Y mi papá dormido y yo, ya imagínate. Y ahora despierto. Y ahora soñando con tu voz, ¿estás? Hijo, te dice, fíjate que yo ya estaba soñando que vos estabas enviando un audio. Avancemos. Avancemos. Yo creo que a esta play se les ciblaron. Ajá. A que dije que le dijeron. Vaya, de gran, alivian. Se les ciblaron play to. Oigan, pues. ¿Oy? No, cállese. ¿Oye? ¿Apa, sí? A la parte. A la parte. Así le hacen. Cállese. A ver si a la parte me le chifla otra vez. La vaca chifla. Vaya, deja vos, tú chifla. Por allá chifla. No, hombre, allá. Aquí, si oye. ¡Allá con el balón! La vaca chifla. Vaya la pira. ¿Qué dice la pira, hombre? Que la vaca le está chiflada. Ahí queda. Ya iba a ir a la vaca. Oiga, play to. Oiga. Chifla ya la play to si es para ella. Oiga. Chifla dos veces. Chifla dos veces. No, no, vamos a hacer eso. Un chiflido significa sí y dos significa no. Mucho volado de pantalón. Un chapulín colorado. Vaya, si le estás chiflando a la Fátima, que sea solo uno. Ah, pues sí. Sos un espíritu chocorrero. No, no sos espíritu chocorrero. Si tanto valor tenés, vení y llévatela. ¿Acaso la has estado vigiando desde hace tiempo o desde ahorita que ella entró? Hoy es la oportunidad. Cállate, alma. Llévatela que la casa ya no la quiere. Repito. ¿La has visto desde hace tiempo o ahorita que entramos aquí? Ya es lo que les digo. Acredillo, usted allá, mi mamía. Cállate. Fátima, te acordaste de orinar por allí. Bien, chifla siempre. Un chiflido significa sí, dos significa no. ¿Te la querés llevar? Vaya, se la va a llevar, loca. Vaya, se la va a llevar. Ojalá que el chiflido le chiflara también. No, en serio, me rájame. Se me dice, te va a llevar. Yo no me animo a ir a dejar. Pero es que miren, espérenme. Yo escuché el chiflido allá abajo. Es que aquí se escucha. Aquí está directamente. No, ahora ya se escucha allá arriba. Ah, allá arriba. ¿Para que sí? Hola, está rodeando, Fátima, alejate. Ey, mejor aparté. Aparté, se la Fátima. Aparté, se la Fátima. Yo soy hermano de ellos. Espera en esta situación. Dejaste ir. Fátima, me vas a dejar sin pantalón. Déjanos el teléfono. El teléfono no se ha dejado. Mirá, vos me vas a quitar el pantalón. Más cerca se escuchó. Esperate, hay otra pregunta. Un chiflido así, dos, no. ¿Querés solo a la Fátima? ¿O te llevas a Ñango? No, a mí no. Va, que a mí no me querés. Claro, no hice. ¿Qué es? Si la otra me borró. ¡Una! Bueno, pues, corran, corran. Déjenme. Me llevaré el ipod. No, 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 no. Me llevaré mi ipod. No, no, no. Me llevaré las patas para mi niña. ¿Qué taliphoto todavía? No se las llevan ya. No, no, no. Ay, no. Gracias. Aquí le cayó. Para los que se aprendan a sus pulados. Ya, no se caminan las cosas. a nosotros a nosotros a nosotros ya llevátela de una vez llevátela de una vez ya tengo su pregunta no se va a deparestar a la partilla a nosotros no me vayas conmigo yo no me la voy a dejar no pero Mati deberías agarrar a la mujer espéreme ¡Solta al vuelo! ¡Solta al vuelo! ¡Solta al vuelo! ¡Solta al vuelo! No, pero macho, vos no me vas a dejar sola ¡No! Si no la vamos a dejar sola No pleito, si no la vamos a dejar sola Avancemos pues Caminemos pues No, yo ya que no pasa Oye, ya está A ver A ver A ver Ahí es la piedra La quereja aquí o la quereja allá Al domicilio Dicho yo vi que me botaron algo Y no, ya lo recogieron por un gran Un gran hustán cayó No me botaron nada No hombre, pases, ahora vamos a... Ha caído una bolsa ¡Venese hombre! Me va a reventar el bolsón ¡Vaya! Ay madre Ay que bueno Ay madre ¿En serio? hay algo ya me mataste ay mi amor ya vámonos ay mi amor y vas a decir que no te has dado cuenta que tuntún es tuntún es pa de verdad tuntún es tuntún te vaya a matar y ve a tuntún aquí de verdad tuntún es pa y quien más yo no me había fijado yo pensé que si era alguien pues si no tuntún de verdad pa pues si no hombre bro mira que sin pantalón me dejaste me lo dejaste ¿dónde abuela? abuela no le agarró la mochila allá está tuntún ¿a dónde? allá está chiflando otra vez ¡tuntún chiflá! que ya sé qué supongo ya ha pasado ya ha pasado está viviendo toda histérica ¡ay! 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 por culpa de Walter ¿por qué? ahora él me va a llevar ¡dame las cosas! jajaja de veras todo me ha sacado a ver el interés pues sí más que sí más que sí me ha costado meter esta bolsa ya ha costado una billeta de 100 que andabas ahí ¿me lo da Walter? ahí quedó de veras yo creo que te lo eché ya ha costado la de haber perdido no ahí está jajaja que todavía va nada 100 dólares y llevaba no me botaron los olímpicos me dejaste el pantalón ay perdón me atome yo no sentí joder en pantalón joder en pantalón está bien chavo de trabajo falta mi dinero venga ahí está pues loca ay yo no confía revisá mejor ¡vámonos! ya sacaste un túmbano movimientos y caderas un puta venga ¡sá! 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 ¿a mí quién fue? yo me quedé medio miedo jajajaja ya no chiflen ¡ay! me la vía la mano esta bicha es una casa de terror vos se mueren macho ah sí esto no conviene ¿de qué? muere ahí una casa de terror ay callate hasta su andor aquí tengan eso sí tengan cuidado porque por aquí andan las migras ajá sí bicho no pueden deportar para andar de nuevo no van con las migras no pueden deportar ¡tú! ah que encuentras la comida no peguín así te confía no 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 ni eso les estoy diciendo que dios es gué tuntún pues ah pues no trabajando ni andar ahí es un trabajador anda de allí ¿y cómo es es un tuntún Quiero ver la cara Puso pálida, pálida Si Mira que se me iba a morir del suyo Atañamos eso para atrás Para poner el video Para poner el video eso es todo Como si iba a creer que no era yo A ver De esto hacíamos nosotros Allá en el cuchillito Allá le iba la pila Es de esta clase Como de varitas Llevarte uno y lo haces Llevarte uno y lo haces Llevarte uno y lo haces Aquí hay también ¿Cómo dice la canción? Llevamos Ahorita andamos en el bosque En el bosque En el bosque En el próximo video ¡Dúdanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!